Municipalidad Distrital de Paijame Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Paijame Comunicado El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Paijame cumpliendo su plan de trabajo de proyección a la comunidad realizará una charla de sensibilización a los alumnos de primaria de la institución educativa Leóncio Prado Tema, Prevención en Abuso Sexual en Menores de Edad Expositora, Lic. Laura Velázquez de Ticlahuanca Centro de Emergencia de Chocope, Ministerio de la Mujer Fecha, 14 de Junio Lugar, Coliseo Deportivo e Institución Educativa Leóncio Prado Educando a los niños para generar hombres de bien con ética y moral para una sociedad con paz social Seguridad Ciudadana, compromiso de todos Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Paijame